bueno pues mi gente y aquí seguimos con otro nuevo vídeo más aquí en la naturaleza aquí aquí yo y ustedes y el palo de coco pues si usted dijo usted andrea dijo a media dejo que dijo que iba a contar la historia del palito este este palito le voy a enseñar este palito este palito de aquí ve mire lo voy a enseñar bien bonito no crecía no no crees y estaba como como estaba como el niño y ahorita ya está solterito ya está solterito si ya tiene tiempo pero este es de las crecientes que tengo es que mira la de mesa ajá y no lo hago más uno me caí a mí apuera el rey va porque no agrega este palito y yo le hago este palito este es cuidado por nosotros Es especial para nosotros porque lo cuidamos bastante Porque decirles que yo antes Como siempre vivía yo aquí Y en veces Yo ponía juego casi A las chiquitas Entonces Mi abuela me regañaba Que no pusiera A las juego del palito Porque era lo único que más Y se enojaba Hasta que pues yo hice caso Es que tampoco lo ponía directamente a elba Pero a las chiquitas Como estaba pequeñito le afectaba Ajá, entonces Ella cuidaba ese palito porque Decía que cuando fuera a crecer Le iba a hacer más sombra y más bien para el río Entonces miren Está bien chulo y ya tiene Y ya podía pelear Por ese palo porque Si no pues como la Andrea estaba pequeña Bueno, porque mi abuela Imagínese que tiene Cuatro años Y el palito ya estaba grandecito Ajá No habrá tenido ya más años Ajá Entonces Y lo regaba ella Yo por eso le he puesto como A la pedrita así Y a veces le echó agua Ajá Y está bien chulo Ahora está bien bonito Así es Pues ahorita la Andrea Ya vamos para el otro lado Y nos vamos para arriba también Donde le dije Donde dijimos que iban a hacer Trinches aquí tiradas Trinches o tenedores O qué Unas dos cosas Yo como no sé Pero ve Eso Esto es trinche Niña Vaña la Vanessa Dijo 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 Chapa ¿Cómo? ¿Cómo es el Estás en lo cierto? No sé quién De los Chispiritos Dice eso Estás en lo cierto Miren qué bonito Se mira así Si ya les voy a enseñar yo De lejos Se mira más bonito Y ahorita dice Que ella va a empezar Como siempre Aquí Miren aquí andan Todos los pollos De mi papi Contarles Que aquella Una gallinita Que yo les enseñé En un video Que andaba en la mano Yo Se la cazó el animal A mi papi Se la comió el gato O el gato O se la comió el gavilán Miren Cómo se ve Allá Donde nosotros Para que vean Cómo está Para que vean Allá Bien bonito quedó Miren Miren Que también Explicar ahí Que era un tubo Un tubo No es de agua sucia Sí Siempre lo aclara Usted Ella siempre aclara Que ese tubo Es el agua Con que nos bañamos Allá en la pila Se va a decir Uy Eso es cosa No sé si le dicen No sé No sé cómo le dicen Pero la verdad No es agua sucia No que es agua No es agua De otras cosas Lo que es agua De las que nosotros Botamos Digamos Trastes De trastes De bañarse O de lavarropa Agua negras Agua negras No son Agua negras No son Por eso Vamos a sembrar Unos palitos De coco Para que El agüita Tampoco Les debe directamente A ellos Papel Para que sean Grandes Vamos a tener Coquera Algún día En algún futuro La andreita Ella Creo que dice Que va a tener Va a cosechar Coquitos Vamos a cosechar Cocos Así es Y miren Que ahorita Solo le apriende La basura A la andrea Esperando que le aprienda Porque no creo Porque está un poco Bumera Entonces Vamos a ir Allá arriba Nosotros Como se los prometimos Andan el fósforo Ay Dios Y con uno No creo Mucha Vamos a poner A toda la fe Del mundo En eso Y miren Ahí está la entradita Nosotros Cuando quieran Venirlas a visitar Bajen Por aquí No se vayan a equivocar Busquen la piedra blanca Y recto para arriba Aquí pasa una calle Quieren que se las vaya a enseñar Vaya a enseñarse Les voy a enseñar yo La calle La calle Y de paso Voy a buscar un mango Si es que hay Miren Aquí Rápido sale uno A esperar el carro Por eso nosotros Tenemos dos salidas Tenemos allá La calle del otro lado Y tenemos la calle De aquí Del río Bien 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 bonitos Miren Tal vez Tal vez Me sirvo Aquí Miren ¿Qué pasó? Voy a hacer No No La van Aquí viene A traerme A veces Mango Tres mango Me viene A traer Ahí Y se va Allá Sí Allá Está uno Mira Van Allí Aquí Se puede parar Con un palo Lo puede bajar Miren Está aguado Está aguado Sí Pero tal vez La punta Allá La canapota Vaya Como le dice La Andrea Aquí hay bastantes Entradas Allí está Una Aquí está La otra Allá Está la otra Yo lo que quiero Son mangos De oro Usted sabe Cuáles son Los mangos De oro Mi gente Aquello Aquello Está maravillito Sí Yo quiero Mangos De oro Vamos A pear Los mangos De oro Y vámonos Para arriba Allá va a los huertos Decía yo antes El que pone La vacuna El que pone La vacuna Muy bien Sale 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 La Vanessa Corrién El bote El bote De gramosón El bote De gramos Ah A muy directo Entrando Ahora Aprende Bien ¿Se siente? Sí Ah Vos sabías Dejado Una llamita Mesano Como bastante Sequija Yo también Tome waver El río Yo tomo Mago El río Con Bastante Sequija Voy a cortarme el mango y después voy a traer agua y lo vamos. Ahora, vamos a prender esto. Eso ya va a prender, hija. Aquí hay. Pasa la vara. Tengo una vara panda, dice David. Es la vara panda, ¿eh? Yo pego más agua ahí. Miren, son bien traviesos. Estos dos, les vamos a contar la historia. Cuente la historia, pues, Andrea. Yo le quedé muy al menos. Miren, es un día, este, vinieron a pie el mango, dijeron ellos. Y de repente, miren la bolsada. ¿Verdad con ellos? Y miren, que habían apiado una bolsada de mango. Y eran de ellos. Y habían venido a descargar el palo de mango. Y los tenía tiernitos los mango. Y yo les digo, si ustedes vieron traviesos, más duros, les digo. Hasta falta, les hicieron, pero miren, descargaron el pobre palito. Todito eso tenía, miren, abajo. Todito. A mí me gustan. Yo, yo sí como, miren. Y ya empiezan a madurar, miren, ya empiezan a madurar. Ahorita no, ellos no están todos maduros. Miren, ahí están solo cuatro maduros. Solo todos estaban de aquí. Miren, todos vinieron a descargar los cipotes. Y estos tiernos no se pueden comer. No se pueden, mi gente, porque, la verdad, son, no sé, pero no se pueden. Son muy lechosos. Así que, aquí están los famositos manguitos de oro. Son bien ricos, miren. Miren, que rico. Estos son los, no creo, hijo. Ah, bien, está bien, está bien. Miren, vamos a ver. ¡Wow! ¡Muy chicas! ¡Holace! Estos están muy gatoesitos. Sí. No, ahí hay madre. Sí, miren, y estos sí son los manguitos de oro, miren. A punto, sí. Mangos de oro. Es que había estado, había estado, había estado, pero era otra clase. Una mitad, aguada, una mitad dura. Decide que a mí no me gusta el mango maduro, aguado. No que me gusta duro. Que esté duro, dios mío. A ti, miren, miren, paja. Cómelo, aguado. Duro, medio, aguado, yo sé. Está bueno. Cómalo. Entonces, estos son los manguitos de oro. Ya no crecen más. Ellos así son de chiquito. Pero aquí, como están en orilla del río, están bien grandecitos. Ellos son bien chiquitos. Bueno, pues, mi gente, y pues, este, ahorita ya fuimos a tomar agua. Los vamos a despedir porque no los veíamos. A mí no me gusta irme así de un solo. A veces lo que pasa es que se cortó el video, ¿verdad? Y entonces, este, por eso no despedimos el video. Pero aquí los estamos despidiendo. Así que, este, muchas gracias porque lo vieron. Aquí barriendo todo aquí. Esperándoles algo gustando. Y entonces, este, muchas bendiciones. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Próximo.